¡Ey! ¿Qué hondita banda YouTube Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chave, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y muy bueno, vamos a continuar con lo que son las misiones de Shadow Blade Efectivamente que es un videojuego que la verdad es que me está gustando Y más que nada porque también ya le pude mejorar lo que eran las gráficas señores, efectivamente Así es, y pues bueno, vamos a darle aquí donde dice Play Y vamos a seguir con lo que es el Story Mode Aquí como pueden ver ya habíamos pasado lo que era la misión número 1 Y pues bueno, espero poder completar lo que es la misión número 2 Recuerden que si este gameplay es demasiado corto es porque las misiones están demasiado cortas Efectivamente señores, y pues bueno, vamos a continuar con lo que es la misión número 2 Vamos a darle lo que es el Enter Y pues bueno, ahora sí no me apareció lo que es el mensaje, lo que es el códec de video Y que no sé qué tanto rollo Y la verdad es que lo modifique para que precisamente no tuviera lo que es ese pequeño Lentium Que se había visto lo que era en el primer gameplay Así es de que pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida Y como pueden ver ya está un poquito más fluido lo que es el juego Efectivamente señores Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va a ver en cuánto tiempo podemos terminar lo que es este gameplay Cuidado que aquí está este idiota Ok, excelente, vamos a trepar por este lado Cuidado que allá de aquel lado está lo que es esa lucecita brillante Que la verdad es que no sé cómo poder atraparla Y que creo que esa no fue una muy buena idea de poder intentarlo Así es de que pues bueno Tomala perro Así es de que bueno, vamos acá de este lado La verdad es que no sé cómo poder llegar acá Para poder agarrar lo que es esa pequeña luz brillante Así es de que pues bueno, vamos a hacer lo que es otro intento Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá No, ok, ok, ok No, tampoco Eh, de qué, cómo, a ver, a ver, a ver Cómo podríamos llegar hasta allá de aquel lado Hub y hub No, no podemos Ahí estamos Claro que sí Se están hablando con el Shabit señores Cualquier consejo por favor díganme Pregúntenle al Shabit señores Efectivamente señores, vamos a por acá de este lado Vamos a trepar rápidamente Y, ok, cuidado ¿Qué, qué, qué, qué carajo es eso? Shadow Hunter Ay, güey Pues es ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡Ah! ¡Carajo! ¿Pero qué? Ok, ok, perfecto Ya no, ya, ya, ya vimos qué pedo con ese güey Así es de que bueno, ya la otra ya sabemos Vamos acá de este lado rápidamente Y, jup Y tómala, tómala perro Vámonos rápido por acá de este lado Vamos a trepar Y para no tardarnos tanto Toma, toma Así se hacen las cosas con el Shabit señores Efectivamente así se hacen lo que son las cosas con el Shabit Ok, perfecto Vamos acá de este lado La verdad es que quisiera ir hacia allá abajo Pero no sé qué vaya a pasar Entonces bueno, vamos hacia acá Ok, perfecto Excelente Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ok, bajamos por aquí Y luego bajamos por acá de este lado Y pues bueno, ahí está lo que era otra Lucecita Cuidado, cuidado 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 Ok, perfecto Y vámonos acá Nos deslizamos lentamente para no caer Así es de que hay que tener un poquillo de cuidado Excelente, Shabit Excelente Hoy vienes con todo Hoy vienes con todo, Shabit Cuidado Ya tenemos lo que son las flechas Tómala, perro Así es de que, bueno Vámonos por acá Ya tenemos lo que es el respawn Y hay que tener cuidado aquí Y tómala Así se hace, señores Esto así es de simple y sencillo No se metan con este ninja Porque la verdad es que viene con todo cuidado Ok, vamos acá de este lado Ahora vamos acá de este lado Ah, cabrón Y parece que se me está yendo la saliva por otro lado Lo cual les pido una super disculpa, señores Ok, oh, oh, oh Recordemos que para podernos deslizar y poder pasar Creo que lo más rápido posible Que la verdad es que no sé si esos piquitos me vayan a hacer algo Tenga que pasar corriendo y saltando Así es de que, bueno Voy a tratar de deslizarme Ok, excelente Me parece que Ok, pasamos muy bien Entonces, bueno Vamos acá de este lado Excelente, Shabit Hoy venimos con todo, señores Hoy venimos con todo Cuidado Cuidado ¿A dónde? ¿A dónde me lleva? Aquí, mátalo, mátalo Toma Ok, ya lo matamos No había tanta necesidad Así de que, bueno Vamos por este lado Hay que tener cuidado Ahí tenemos lo que Perdón, ahí tenemos lo que es el respawn ¿Qué carajo me está pasando con la garganta, señores? Ah, güey Cuidado, cuidado Ok, ok, perfecto Vamos a saltar de este lado Cuidado Ok, excelente Vamos acá de este lado Oh, que por cierto De hecho me dan ganas de regresarme Porque no agarré lo que era la luz verde Es correcto Demonios Hay que regresar, señores Hay que regresar Y la verdad es que no se pueda No sé si pueda regresar A lo que es este A donde habíamos comenzado O bueno A donde No me digas No me digas que no puedo bajar No me digas que no puedo Ahí estamos, ahí estamos Sí puedo bajar Ahí está Excelente Sí puedo bajar Sí puedo bajar Vamos acá de este lado Y la verdad es que No recuerdo bien Dónde estaba No recuerdo bien Dónde estaba Lo que era la lucecita verde Así es de que Pues bueno Vamos a ir Acá de este lado Ok, cuidado Cuidado Cuidado, Shabit Cuidado, cuidado, hermano Ok, ok, ok Vamos aquí Y Oh Oh No, no Oh, yo, 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 yo Oh Señores Casi nos caemos a los picos Eso estuvo muy cerca Demasiado cerca Diría yo, Shabit Ok, excelente Ahí estamos Ahí estamos A ver, cuidado A ver, qué podemos hacer aquí Saltamos No, 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 no Excelente, señores Excelente Ahora el pedo va a ser Ok, vamos aquí De este lado Y saltamos Excelente Saltamos, saltamos Excelente, Shabit Parece que el día de hoy Vienes con todo Bueno, no es que venga con todo La verdad es que el juego Ya está un poco más fluido Y bueno, la verdad es que Está un poco más manejable Claro Entonces, bueno Vamos a bajar de nuevo Por este lado Hay que tener cuidado Y ahora sí Vamos directo a lo que es Para poder cumplir Con lo que es la misión Hay que tener cuidado Con esto Ok, excelente Y pues bueno Hay que tener cuidado Ok, perfecto Parece que lo pasamos Sin problemas de nuevo Y la verdad es que Eso se está poniendo Un poquito más complicado Obviamente nada más Por lo que es una cuestión De los picos Así es de que Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Hay que tener cuidado Aquí con esto Cuidado Cuidado No hay que apresurarnos Ok, excelente Y pues bueno La verdad es que Estamos haciendo Lo que es demasiado tiempo La verdad es que Está un poco complicado El estar pasando Bueno, más bien Aparte de que Perdimos demasiado tiempo Ok, me parece Que hay algo Hacia allá arriba Sí, claro Había algo Hacia allá arriba Yo pensé que Teníamos que ir Precisamente Hacia este lado Porque había otras cosas Así es de que Pues bueno Cuidado Ok, perfecto Ahí está lo que es La otra lucecilla verde Vamos aquí Ay, cuidado Perfecto Shabby Ok, saltamos Y bueno Vamos otra vez A trepar de este lado Ya tenemos lo que es El respawn aquí Y ok, saltamos Cuidado 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 Órale Ay, cuidado Ah, excelente Miren eso ¿Vieron eso? Oh, Dios Dios Hombre Carajo Hombre Venimos con todo El día de hoy Señores Venimos con todo El día de hoy Ok, aquí hay que saltar Y hacer esto Ok, excelente La verdad es que ya me estoy Empezando a acomodar Con lo que son Este Con lo que son los juegos Bueno, en este caso Lo que es el juego De De las computadoras Ok, cuidado Hay que tener un poco De cuidado Ok, cuidado Cuidado Estuvo demasiado cerca Eso Ok, ok Ok, cuidado Cuidado Oh, demonios Demonios Eso está demasiado Complicado Señores Excelente Xavid Excelente Ok, perfecto Ya tenemos ahí Lo que es el respawn Espérenme tantito Antes de ir hacia Allá arriba Me parece que Ok Oh, 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 oh Ah, chinga 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 ¿Y cómo le hago Para ir hacia arriba? A ver ¿Y cómo le hago Para ir hacia allá arriba? Ah, ok, ok, ok Ya entendí, ya entendí Vamos acá de este lado Bien ¡No! ¡Ah! Creo que tenemos más bien Que ir de este lado Ah, la verdad es que Está súper complicado Esto, señores Vean nada más Que es lo que tengo Que pasar Ok, perfecto 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 Perfecto, señores ¡Ja, ja! Y te diganme Xavid Por favor Ok, excelente Vamos, venga, venga Trepa, trepa, trepa Ok, creo que ya no puedo Ir por esas lucecitas Porque aquí ya no puedo Yo trepar Ya no puedo yo Trepar más todavía Así es de que Pues ni modo Creo que hasta aquí llegamos Para poder recolectar Lo que son esas lucecillas Así de que Ahora sí vamos Por acá de este lado Y... Tómala Tómala, perro Tómala Vámonos Cuidado, cuidado Cuidado Ok, excelente Excelente Vamos bien Vamos bien Ok Puedo pasar corriendo Sin problemas Yo me sé que no podía Pasar por ahí Por los picos Así de que Pues bueno Ahí estamos Hay que tener Cuidado Ahí estamos Perfecto Cuidado Cuidado de este lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a esperar a que salga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Excelente Xavid Excelente Y bueno señores Parece que hemos terminado Lo que es la misión Del día de hoy Efectivamente Papayenes Y pues bueno Ya les había comentado Que este tipo de gameplays La verdad es que son Demasiado cortos Por el simple hecho De que las misiones Están también demasiado cortas Bueno Eso es hasta el momento Hay que esperar Lo que son las demás Las demás misiones Para ver que tal nos va Así de que Pues bueno Papayenes Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Rapidísimo Y pues bueno Si te gusto Ya sabes Déjame tu like Suscríbete a mi canal Para que sigas viendo Más este tipo de gameplays Así es Ayúdame compartiendo Lo que es este mismo Con todos tus amigos Y en tus redes sociales Y si tienes alguna idea Constructiva Porque no me la dejas En los comentarios Y yo te estaré respondiendo A la brevedad posible Sígueme en Twitter En arroba Shabitgr Y visita mi página De Facebook Nos vemos señores Yo me despido Ya saben Hasta la próxima Yo soy el Shabit Nos vemos en la próxima Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Chau chau señores Chau 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 Chau